En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. El Ayuntamiento de Morelia y el Zoológico Benito Juárez harán realidad el sueño de miles de niños de escasos recursos, alumnos de educación básica, de conocer y disfrutar el parque. Como parte de las acciones de esta firma de convenio, ¡felicidades! ¡El Papa, el Guilherme, el Guilherme, el Guilherme, el Guilherme, el Guilherme, el Guilherme, el Guilherme. Buenos días, el Guilherme. ¡Aquí, al Guilherme, el Guilherme, el Guilherme, el Guilherme, el Guilherme. Esto como resultado del convenio de colaboración firmado por el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, y el director del Zoológico Martín Zavala Mondragón, mediante el cual el Ayuntamiento conformará grupos de alumnos de las escuelas de educación básica para que aprovechen los diversos descuentos y promociones que ofrece el parque. El médico veterinario soternista Martín Zavala Mondragón. De esa manera queda sellado este compromiso de colaboración, de acciones. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, manifestó que a través de este convenio se abrirá la oportunidad para que miles de niños morelianos lleguen al zoológico. La puerta para que los niños estén aquí. Vengan, conozcan, aprendan, tengan conciencia, sentido de pertenencia. Resaltó la unión de esfuerzos entre los gobiernos federal y estatal. Es el compromiso que firmamos el día de hoy, y a muchos niños durante todo el año los vamos a traer al zoológico. El zoológico nos está haciendo el favor de hacer descuentos, descuentos importantes para... Por su parte, el director del parque, Martín Zavala Mondragón, resaltó la importancia de elevar la cantidad de visitantes. Esto establece que el zoológico en Morelia no únicamente en periodo vacacional, sábados, domingos, tenga gente, sino que estemos nosotros aportando los 365 días del año visitantes. Solicitó al ayuntamiento intensificar las acciones de promoción turística del parque Juárez. Que turista que viene a Morelia y no visite el zoológico, no vino a Morelia. Nosotros nos gustaría que en una de sus propagandas, en una de sus líneas de difusión, nos ayude a difundirla para que tengamos ese acercamiento mucho mayor al que debemos tener. Resaltó la importancia de promover la conservación de los recursos naturales del Estado y el patrimonio de los michoacanos. Tener la conciencia de la flora y la fauna y llevar a cabo la conservación de los animales en peligro de extinción. Por otra parte, Zavala Mondragón informó que a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Marnat, se recibirán 15 millones de pesos para mejorar la infraestructura del parque. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.